Saludos de los corridos de la pluma del compañero Barraza Se llama Voy a Rinconar, me dice más o menos Así con papá, con Marquely, viejón Discretamente ando haciendo tratos Cacho, vendo y reparto aparatos De a poquito le estamos al costo En cantidad el número es más bajo Siempre garantizado es el trabajo Maña pa' taparle el ojo al macho En la zona del lado del gabacho Aunque a veces nos miran muy gacho La mirada nunca les agacho Ne imaginan que sus vicios yo despacho Ahorita marcha bien el trabajo Pero en rachas a veces cae pa' bajo Me hace esquina la que yo me bajo En las buenas a gusto me la paso Cuando se me la del barco no me rajo Soy un joven, soy aquel muchacho Que con golpe se ha hecho mal guacho No es que ahora me la de de muy macho Si se ofrece en calor mi habitacho Mejor con música yo me borracho Me despido Y por los muchachos sin igual Pariente Y por los muchachos sin igual Y por los muchachos sin igual